¿Quieres vivir un verano saludable? Entonces te invitamos a poner en práctica estos consejos. Utiliza protector solar 30 minutos antes de exponerte al sol. Usa lentes oscuros con protección UV y ropa de algodón delgada. Evita exponerte al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Mantente hidratado y toma 6 a 8 vasos de agua durante el día. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente o desinfectalas con alcohol de 70 grados. Salud Pol. Calidad y calidez. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.